El productor regiomontano Vidal Cantú, reveló que ya se preparan una película y un seriado sobre la vida del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, que deberán estrenarse en el año 2018. La serie va a abordar de una manera completa y fidedigna la vida la vida del cantautor guanajuatense, fallecido a los 47 años víctima de cirrosis hepática. La familia de José Alfredo ya dio su autorización para la realización de las producciones, y se han comprometido a colaborar para que la historia esté lo más posible apegada a la vida real, según contó Vidal a Notimex. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más vídeos sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.